Lucas Deja que me encienda eso La rata detrás del queso De esos bobos detrás de tus besos Yo ya no estoy para eso, no Tiene el exceso A callar a tus abuesos Le doy buen uso a la sin hueso Lo saben, no Toma otra razón de peso No me hable de precio No me hable de depresión Si estoy mirando el suelo Y pensando en la hostia Desde el balcón Ahora estoy contigo Porque ando de lío No me hable de amor Yo ya estoy hundido No vengas conmigo Pero entiéndelo Aunque no sepa que te lo pido Si no lo entiendo ni yo Soy Hugo, soy el boss Quieres uno, te doy dos Aumento las dos Y no aguanto el dolor No aguanto otra mía Me gustas o la cos Me gustan esas hoes Me hago a las dos Soy un bombón No soy Hugo, soy el boss Hazte uno, soy tu dos Aumento las dos Y no aguanto el dolor No aguanto otra mía Me gustas o la cos No aguanto esas hoes Me hago a las dos No las hablo de amor Mi madre me dice No tengo corazón Tienes razón Toma tu ración Tomo mi ración No soy ni las dos Las bestias caminan por mi habitación Perdiendo el control Por el exceso de acción Voy moviendo más a su gustable bond Menudo cabrón Mi cuerpo en formol Llevará unos años de mi aparición De que conociera la parte asesina Metida en el cuerpo de este allegolón Nar que contamina la estilo de la yo Que el chen encamina siempre en dirección Yo te doy la chapa a lo viejo mormón Y esto es nueva escuela Tomás el sintrón Controlo el balón Yo siempre en posición Yo estoy re neguita Tago el escorpión Que dolce es la vida Hace algo de amor Y si no necesitas Pues mucho mejor Aquí narijón No hay comparación La última palabra en cada decisión La tomo a mi clica De amor de botica Que achica este barco Inundado de ron Fijo el stop loss El barco encalló No perdimos tanto Si nadie ganó La noche salpica Al que la planifique Y por suerte Yo nunca tendré que ser yo Yo voy en chandal Y las tapas manchadas Tú fuiste un todo Que quedó en nada Ya vive lo que puedas Que lo bonito se acaba Yo salgo y determino El partido en una jugada Apunta pa'l centro Yo no sabes Ya lo que intento Después de todo Mi hermano Tu palabra se La lleva al viento Y te miro y te miento Yo un triste contento Con tantos acientos Lo zorra que fuiste Me parte por dentro Yo vengo a mi beba Yo sueno de verdad Me quieren ganar Y no podrán Soy una puta leyenda Yo vivo en la mierda Ya ponme tus reglas Amigos falsos No están en los llantos Normal que les venda Le pego la pausa Yo le pego la pausa Porque si acelero ya Sabes que nadie me alcanza Yo equilibro balanza Que equilibro balanza Mira como la clavo Tranquila ya siempre de casa Barriero Ya no hay caminito aquí Ni mentiras que contar Ni deseos que pedir Y ahora que todo da igual Mejor esperar a morir Como si nada pasara Como si fuera por mi Que soy un vago Que soy un vago Que si me pongo en serio Cabrón yo me haré de oro Por mi otro trago Por mi otro trago Que como me ponga las pilas Dejo atrás a todos Es otro TED mita Con estos dos chavales No somos famosos En la calle No nos pares Desde muy pequeño Viviendo ya en los bares Dame una base Una litra Un puto parque Un puto parque Deja el que lo parte Tu sabes Es Maite de Minarque Gang Ha 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 Muah Mua Gracias.